Hola que tal amigos, saludos, les saluda Junior Muñiz En horas de la mañana de hoy lunes llegó una barcaza a el puerto de Guayanilla procedente de la República Dominicana Presuntamente cuatro sujetos de estatus migratorio no definido viajaban como polizones en dicha barcaza y cuando las autoridades correspondientes se disponían a revisar la embarcación estos individuos se lanzaron al mar La policía informa que la Guardia Costanera hasta el momento ha logrado el arresto de tres individuos Tres de ellos, agentes del distrito de Guayanilla que se encontraban colaborando con la búsqueda del cuarto sujeto se percataron de la presencia de dos individuos en actitud extraña en la zona Presuntamente estos dos sujetos de nacionalidad dominicana e indocumentados se encontraban esperando a los cuatro individuos que llegaron a la isla como polizones en la embarcación Los dos hombres fueron detenidos por las autoridades Personal de la Guardia Costanera se hará cargo de la correspondiente investigación y eventual deportación de los individuos Están investigando Están aún por encontrar el cuarto sujeto Acá en tierra había otras personas esperando a los que llegaban como polizones en embarcación Procedente de la República Dominicana Esto señoras y señores se está investigando Por parte de las autoridades pertinentes Lo dijo Junior Muñiz Dale seguir Dale suscribir en nuestro canal de YouTube Síguenos en todas las redes sociales Bajo el nombre Lo dijo JR Lo dijo Junior En todas las redes sociales Siempre es un placer Laborar Para ustedes Gracias Restaurante Deleite En el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery En calle 25 de Julio Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad E Investigaciones Privadas En Yauco 449-6922 Una empresa En las manos de Dios Papá de Leite En Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calles Yauco 913-0000 0-0-0-0 0-0-0